Coca-Cola, toma lo bueno. Catering está en ti. La alineación del equipo Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Con el número uno, José de Jesús Corona. Con el siete, Carlos Morales. Con el ocho, José Joel Sánchez. Con el once, Rodrigo El Pony Ruiz. Con el quince, Rafael Medina. Con el dieciséis, Freddy Barreiro. El diecisiete, Daniel Alcántar. El dieciocho, Jorge Samofini. Con el veinte, el Gabriel Angel. El veintiuno, Diego Jiménez. Y con el veintisiete, Juan Carlos Leano. Para cambios, en la banca está Marcelo Alatorre con el número tres. Marcelo Sosa con el cinco. Claudio Graf con el número nueve. Marco Ortiz con el número diez. Arnold Rivas con el número diecinueve. Mario Rodríguez con el veintitrés. Y Melvin Brown con el número veintinueve. El director técnico, el señor Miguel Herrera. Víctori, está en ti. Cerveza, sol. El fútbol nos une. Me informa la planilla arbitral para este encuentro. El árbitro central, señor Marco Anto.